Y este miércoles entrega a David Sánchez Isidoro y la doctora Lourdes González Ocampo el mantenimiento y la rehabilitación de estancias infantiles en Coacalco. Paola Barroso con la información. En gira de trabajo, el presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro, entregó la rehabilitación y mantenimiento de estancias infantiles coordinadas y administradas por el sistema municipal DIF. En la estancia infantil de San Rafael, la presidenta del DIF Coacalco, Lourdes González Ocampo, reafirmó la confianza que la ciudadanía depositó en el actual gobierno para entregar resultados, buscando que con acciones como estas se genere mayor confianza para que padres de familia lleven a sus pequeños a esas estancias. La verdad es que me da muchísimo gusto que no hubiera sido posible sin el apoyo de mi esposo poderlas abrir y en las condiciones en las que estaban. La verdad es que sí es muy difícil ahorita retomando y que nuevamente la gente vuelva a creer que las estancias sí están abiertas. Ya les dimos un giro total en la pintura por fuera, ya se ven bonitas. La verdad es que me da muchísimo gusto que hoy nuestras estancias infantiles estén en muy buenas condiciones para poder dar una mejor atención a todas las personas. Madres solteras, padres que trabajan, que nosotros tengamos esa oportunidad de cuidarlos. Más tarde, entregaron el mantenimiento de la estancia infantil de San José, donde el alcalde de este municipio destacó la labor realizada por su gobierno en tan solo 11 meses de gestión, sin pretextos ni condiciones, se han entregado importantes resultados. Sí, muy contento acompañar aquí a Lulú, que es la presidenta del DIF municipal y haber tenido la iniciativa para reactivar las estancias infantiles que, como ya lo mencionamos, estaban cerradas tres de cinco y no solamente cerradas, sino abandonadas, vandalizadas, saqueadas y eso, pues por supuesto que para nosotros al inicio de esta administración era medio complicado poderlas echar a andar. Sin embargo, gracias a que existe un gran equipo de trabajo, las maestras, directoras de las estancias infantiles, la coordinadora de estancias, tanto como la presidenta y todo el equipo del DIF, pues se logró hacer un buen trabajo con imaginación, con creatividad, buscando reactivar las estancias y ahora que fuimos a hacerles un pequeño apoyo de algún mantenimiento general, creo que va a ayudar a que podamos tener esos espacios dignos y sobre todo con la confianza de los padres de familia para dejar lo más valioso de nuestras vidas, que son nuestros hijos. Hoy lo que estamos haciendo es mejorar la infraestructura para que puedan tener un mejor aprovechamiento académico y sobre todo tratados de estancias infantiles, pues estamos hablando de bebés que tengan la mejor seguridad. También se entregó a la estancia infantil Rayito de Esperanza en los héroes Coacalco, donde Sánchez Isidoro confirmó que en los próximos días hará entrega de dos de los cuatro pozos que se perforaron en el municipio para dotar del vital líquido a los coacalquenses. Como ya lo he estado anunciando, el próximo martes tendremos la inauguración de los dos pozos nuevos que perforamos con recurso municipal, equipamos con recurso municipal, estamos equipando un tercer pozo en Potrala Laguno con recurso municipal y desde luego también la línea de conducción en Parque Residencial con recurso municipal. Esto quiere decir que a partir del próximo mes, primero de diciembre prácticamente, estará percibiendo más agua la gente, no solamente de Laurel, también de Villa de las Flores, de Villa de las Manzanas. Para concluir la gira de trabajo de este miércoles 23 de noviembre, se entregó una aula de cómputo y la biblioteca en la primaria Gabriela Mistral en Rancho La Palma, donde el Edil aprovechó para hacer la invitación a su próximo informe de gobierno el 3 de diciembre. Hoy estamos arrancando con esta inauguración de esta aula de cómputo de esta escuela Gabriela Mistral aquí en Rancho La Palma y sobre todo que suma a todas las inauguraciones que en los próximos días seguiremos teniendo. Por supuesto que están todos cordialmente invitados, todos los ciudadanos coacalquenses sean testigos de los avances que hemos hecho en tan solo un año de gobierno o realmente 11 meses de gobierno, en donde seguramente verán muchos temas resueltos de sus colonias y que seguiremos trabajando y luchando hasta el último día de esta gestión porque creo que en Coacalco sí merecemos no solamente tener mejores servicios, también merecíamos tener mejores gobiernos. Con imágenes de Fernando Pérez, Paola Barroso, TVMex Noticias.